Las condiciones climáticas inestables, acompañadas de fuertes vientos del este, están afectando a Jordania. Por 48 horas, el país se prevé ser atestigo de un cielo nublado con probabilidad de lluvias y de tormentas en algunas áreas, incluyendo el Golfo de Aqaba. El Departamento de Defensa Civil advirtió al público sobre las condiciones climáticas imperantes, instando a la gente a limitar su movimiento por las carreteras, que son testigo de estas tormentas. El Departamento de Defensa también pidió asegurar suficientes medicamentos para quienes padecen de asma y enfermedades respiratorias e instó a la gente a mantenerse alejada de los valles y las posibles zonas de inundación. Con información de la Oficina en Amán, Jordania, Noticias Xinhua.